que tal chicos bienvenidos una vez más a mi canal pues ya saben yo soy sayoni pues hoy vamos a estar haciendo una sección nueva en el canal que le dije que iba a empezar a ver vamos a jugar pues un gameplay que se llama league of legends aquí con mi amiga la más cachonda la más bonita blanco negro mi amiga daniel fonseca mucho gusto daniel holi 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 bueno primero mi nombre no es daniel es daniel o britán tiene un por ciento de sangre gringa por eso hable inglés con 0,1% pero eso me vale para la visa para los que no sepan les digo este es mi juego favorito se llama league of legends es un jueguito de peleas así medio padrecillo ahí lo verán y pues les digo aquí juego con mi amigo daniel él es podemos decir de dónde es o le da miedo y no me da miedo él es de el mexicano se llama génesis es que es una amiga que juega con nosotros pero ella no va a estar ahorita el punto es que daniel y yo vamos a estar jugando y haciendo tontas veamos obviamente las partes que estén aburridas pues las voy a cortar no se preocupen a ver como a la grabación va bien daniel nos vemos bien mancos que quien más el primer el primer capítulo ay no sé mi corto vámonos mí y poder que proponen estas mierdas esto se ve las pocos luces hay no sé a mí me gustan los más o mi fortum diga usted vamos ahora nosotros contratando o lucia hay caixa la verdad yo no sé ni me importa la verdad nos van a violar y se aplicó la de matarlo entre todo legal ahora nosotros vamos a aplicar la de tumba no nosotros después ya no me aplaca excelente no no vea no trabajamos vamos a sacar la segunda plaquita más creo que fue yo a la de mí y yo no es mi primer en vivo váyase para allá déjame de página no 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 ya me da miedo me da miedo a ver voy a dejar que me agarre a la pobre mí fueron por él y la cazaron me da y dos blitzcranks se van a estar peleando por él bueno y aprovechemos que se vaya por mi mejor tumbamos más rápido déjelo 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 a ver y que responsabilidad por si el trago un chaco mai nunca se sabe legal no el blitz confirmo por si llega el chaco el blitz o una evelyn legal ay el blitz ah esto está ahí a la espera y te mueva bastante legal casi nos mata el aburrimiento pero ayude ni usted yo más a y más King Paloma usted qué rico ese me antojó jajajajajaja jajajaja yo me antojó Jejeje ¡Risco! ¡Corre! ¡No mai! Pero pues estaba con todo el rojo ¡Venga Mari! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡No me dan miedo! No mai Ay mai, nosotros no tenemos mana con razón ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a dar un ataque! ¡Eso sí que me asusto! ¡Ah! ¡Ay, no está fúbito, no! ¡No! Debe ser cosecha, gracias. Un rey por poco nos lleva. ¡Ay, vea, madre! ¡Sincronía perfecta! En nuestro primer lado. ¡Sincronizás! ¡No! ¿Y usted? ¡Oh, estamos arriba en la otra! ¡Mira! ¡A la vida! ¡Ay, se ve súper drogadito! ¡Ay, se ve como una alucinación! ¡Estamos moviendo las patas igual! ¡No me quiero separar! ¿Y esa? ¿Quién es esa? ¡Vámonos! ¡Ya nos arregló la sintonía! ¡Muy, la coleta! ¡Muy, se tengo que hacer más daño a nuestro pelo! ¡Ilegal! ¡Uh! No sé quién se los llevó. Creo que está en esta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Nuestro ward! ¡Bueno, es un ward! ¡Legal! ¿Nuestro? ¡Jamán! ¡Niño, alguien cuida a mi perrita, vale! ¡Madre, qué horrible! ¡Vámonos a un ward! ¡Miren, hasta que cosechan eso! ¡Cosechan eso! ¿Verdad? Porque así mandamos nosotras. ¡Ay, ay! ¡Mátelo! 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 ¡El rey! ¡No me jale el pelo! ¡No me lo jale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Eso estuvo facilito! ¡Ay! Te tengo miedo que me quiera montar. ¡Ahí está! ¡Lo atrapé! ¡Vamos por él! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Espera! ¡Cúreme! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Eso estuvo tan cerca! ¡No debo esperar! ¡Ay! 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 ¡Mio miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡En serio! ¡Madre! ¡Y la otra serapina está toreando al... al Blitz! ¡Vea! ¡Es en serio que fallaste ese gaño! ¡Ay! ¡Ya la va a agarrar, Uribe! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo se llama? ¡Clabate el culo! A ver si corre... gracias dios por hacer que fallece gancho el blister y plasho mayor gancho es plasho más que me dio lajo ahorita la vez la repetición hola y ganaron esta perra ay vamos así nos gustan nuestras putitas hombres y con venga si usted también está en su puta madre alguien se le dé aquí conmigo siento que me van a aparecer todos ay daniel deja el hambre deja el hambre ay no siga 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 me ganó el hambre me ganó el hambre me ganó el hambre me ganó el hambre en vivo pero lo maté no estoy trabado ay los ayúdenme el blister se murió pero el susto mae vea dos tirados mae a ver si alguien pone esta yoni quien esta niña que esta atras de ti en el boca mirando jajaja legal no mae si esta rico jugar con estas perras ala no perdoname jajaja mae ay me lo lleve yo no como sobreviviendo otra vez jajaja no y quédese que aqui regeneramos full vida al parecer jajaja 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 Ay, se murió Estoy como en la partida pasada, no quiero morir Madre, pero como que nos jalan y no saben qué hacer Es como, bueno, ya las agarramos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y lo hagas? ¿Qué? Ay, tienen un aspecto Oh, ay, por eso estamos ganando Te falta un rayo ahorita mismo que está moviendo Los que están viendo el video piensen que No, y yo en el chat Perdón, siempre honrada a nosotros ¿Qué está pasando aquí? No quiero ser uno ¡No se perdone esto en mis raíces! Díganle para el chat Perdón, zombies Y le robó y la amasaron ¿Qué te hice? ¿Qué te debo? Ay, por eso quería amasar Ay, fallé todo Corre, corre ¿Usted es usted, verdad? Ah, sí, es el ayudo ¿O usted sí el ayudo? No, será el fin para Sayori, creo que sí Ay, sí, yo creo que sí Os vuelvo pronto, mis besitos Mentiris, que creyeron que me iban a poner a llorar por las críticas Cuando, mis amores, uno tiene que ser fuerte y de que ir para adelante a pegar de todo Oh, bye, mi amor Bueno, vamos al rey May, hay uno que se... May, los nombres de ellos Ay, 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 ay Regrese pa' acá, ratera Ahí les va una kill No, ya la ha muerta Ay, no, no ha muerto Ay, ella se va a regalar No, yo por ayudarla No Ay, hermoso Se lo juro que lo intenté Ay, lo logra... Ay, no, no, no Lo lograbo, si yo en el suelo May, creo que esto fue por poner Easy, ¿verdad? Legal Por eso es que tú estás sola Porque es lo que te gusta figurar Ser la reina del avispero No estás preparada para eso No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 pero si no No, no No, no, pero si no They all No, pero están todos Están todos Están todos Yo sé lo que le entiable Vea, vea, vea Vea, vea Se lo di Y ese tiene mi blue Ratera Y lo voy a conseguir de nuevo Ah, ole esas curvitas voy para allá por el otro ole madre se los va a hacer a mi chiquita madre venga y lo vemos con usted mi perrita personal me las lleve las dos no da ni una madre exclamo la muerta ay yo le pongo exclamo la muerta ay me robo la frase pues porque puedo y no me do miedo la que puede puede y la que no aplauda ay no 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 estoy en racha no estoy en racha le esta mintiendo le esta mintiendo no estoy en racha me estoy en racha me estoy en racha me estoy en racha ay intento ayudarla se lo juro mentirio la gente se lo va a morir la gente se lo va a morir ay para la que le robo el blu creo que se enojo porque ahorita se fue todo mida así caminando y se dejó matar tenemos que ver como ganamos porque ya sulearon a esa obra dely corrate corrale corral o mosheze fuon yo te quedé len y ni se quedan tumbado la torre de toms r escapes ¿Cómo pudiste fallar? ¡Estara un detalle de ti! ¡Dé un té! ¡Adiós, amiga! ¡Te recordaremos, Paloma! ¡No! ¡Protegan a Paloma! ¡Ay, me enamoré de la otra! ¡Ah, vamos, amiga! ¡Yo le robé Blue! ¡Pero no sé qué me interesó! ¡Esta quinta la voy a probar, por puta! ¡Ah, mentira! ¡Se la hace! ¡Amiga, qué c***! ¡Póngale! ¡Te dejo la kill! ¡Porque Blue ya no te lo puedo dar! ¡Protegue el saldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Protegue el saldo! ¡Este servicio! ¡Corran! ¡Ayudemos al rey! ¡Son las rosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, la verdad! ¡Se explotó! ¡Se vio muy chino! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se vio a ganar! ¡Con esa piel! ¡Oh, qué es eso, currón! ¡Se ve muy bonito! ¡Pero le dan! ¡Ay! 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 ¡No, la pena esta! ¡Uh! ¡Ay! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Me estás matando! ¡Ay! ¡Me estás matando! ¡Me estás matando! ¡Ah! 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 ¡Me mataron! ¡Me mató esa perra de... ¡De Cristo! ¡Este es mi tapete favorito! ¡Me encanta! ¡Vean! ¡Es lo que se merece! ¡Oh, mi...! ¡Ahí está! ¡Mai! ¡Está FK de la partida! ¡Vean! ¡Adiós! ¡ADIÓS! ¡No ahorita! ¡Es que bueno la... ¡Mai! ¡No lo está moviendo! ¡Veanla! ¡Se rindió! ¡Mai! ¡Y todavía Blitzkrat ya a media hora matando! ¡Aquí nadie se rinde, hermosas! ¿Me hablaban? ¡Todas valemos mucho compresivos también! ¡Ah! 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 ¡Sí, no! ¡No! ¡Estoy escribiendo! ¡Estoy escribiendo! ¡Ah! ¡Estoy escribiendo! ¡Járenme la derecha! ¡No! ¡No! Agarraron al otro y no lo soltaron, mai ¡Mai! ¡Ahí está la life otra vez! ¡Vamos! Esperemos de al este, pero que nos cubra esta ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Se está ayudando! ¡Alar sí sirve de algo! ¡Póngale! ¡Póngale, mai! ¡Quieres que no lo termina para darme el blue! ¡Póngale! ¡Mai! ¡Oh! ¡Órale, culeo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Feliz que es lo mismo! ¡Mareble! ¡Vamos! ¡Feliz que es lo mismo! ¡Feliz que es lo mismo! ¡Eh! ¡Es que es lo mismo! ¡Perdón! ¡Se siente y nada más! ¡Ay! ¡Se va sobre! ¡Ay! ¡Casi me agarré ese gancho! ¡HOLA! ¡Ay! ¡Vamos! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si es cierto! Eso ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡No me va! ¡Es lo que se merece! ¡No lo voy a dejar vaciar! ¡Dale, dale! ¡Dale esa perra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por esa puta! ¡No vas a matar a las... ¡Ay, se mataron a uno! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, perrita! ¡A la verga! ¡Lo que la quemamos, madre! ¡No, el Blee! ¡Le dijeron, ni es! ¡Es distraiga! ¡Para! ¡Ay, perdón! ¡Z! ¡Le agradezco a mi amiga personal! ¡Por el Blue! ¡Derrota! ¡Ventírio! ¡No, agradezco a mi amiga, pero bueno! ¡No! ¡No! ¡Ay, la repetición se va a ver! ¡Me tardé con mil horas para poner Good Games ahí! ¡Pero ni al que se ha matado! ¡Branma es buena opción! ¡Para bañar, sí! ¡No, no, para jugar! ¡También! ¡Un día sus jugué y gané! ¡Ay, ya estoy iniciando la grabación! ¡Ay, me perdí aquí! ¡Uy, Airi! ¡Amor! ¡Bran, mae! ¡Bran o H! ¡No, igual ya con ganó! ¡Vamos, Bran! ¡Leo Lanck también! ¡Ay, no, Irelia! ¡Esperen! ¡No, no, no, no! ¡No, no pingue! Porque luego Alguien bien canijo Va a quedarse con el 20% Y va a ganar ¡Ay! ¡No, mae! ¡No se usará Irelia, por favor! ¡Yo tampoco la sé usar! ¡A ver! ¡No! ¡Qué culero! Porque nos ponen estos ¡Tran trolls! ¡Vuelvan pronto! ¡Mil besitos!